¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.783 del 26 de agosto del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el 4, 9, 5, 5. Repito, el número ganador es el 49, 55. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Nos esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz día!